¡Hola amigos! Soy Gustavo y hoy hacemos esta estrella navideña solo con 2 globos 260 ¡Mirala! Este modelo de estrella es fácil y rápido de hacer Toma 2 globos 260 y deja 4 dedos sin inflar Empezamos por los picos y los atamos juntos a los dos haciendo 2 nudos simples Ahora los vamos a colocar así y los vamos a trabajar a los dos juntos Voy a marcar 4 dedos ahí y acá voy a apretar y voy a girar Voy a seguir haciendo lo mismo, voy a hacer 5 veces esto Pero el primero lo voy a tener que sujetar porque si no se te va a desenroscar Así que lo que podes hacer es apoyarte así y entonces seguís trabajando acá y no se desenrosca Son 4 dedos más, aprieto y giro, 4 dedos más, aprieto y giro, 4 más Y el último son 5, te va a quedar así, ¿ves? Tenemos que unir ahora utilizando estos picos, voy a pasar aquí alrededor Ahí y después lo metes entre medio de dos burbujitas Acá se me desarmaron dos, no importa, le damos una vuelta Ahí Te va a quedar así, ¿ves? 2, 2, 2, 2 y 2 Tienen que ser todas bastante parecidas Y ahora con estos dos globos vamos a hacer las 5 puntas Mirá, marco 4, 8 y 2 son 10 dedos, ¿sí? Voy a apretar un poquito, mirá para que esté un poquito más blando 4, 8 y 2 son 10 dedos, aquí aprieto y giro Y lo vamos a unir aquí Lo llevo ahí y lo que voy a hacer es pasar con el globo por el medio Y salir del otro lado, eso va a ser una punta de la estrella Vamos a hacer otra igual Apretamos un poquito, 4, 8 y 2 son 10 Ahí Juntamos acá, pasamos por adentro 4, 8 y 2 son 10 Con la punta voy a unir acá Doy dos vueltas y después lo paso entre medio de dos Ahí Con eso va a quedar trabado Ahí ya tengo tres y con este voy a hacer dos más Apreto un poquito, 4, 8, 2 son 10 Ahí Junto acá Paso por adentro 4, 8, 2 son 10 Junto acá Este me sobra Giro ahí y exploto así Nudito por acá por las dudas Le damos unas vueltas acá Lo pasamos ahí entre medio de dos Y bueno, después corto ese sobrante Ahora lo acomodamos así Y para darle más forma a las puntas Lo que vamos a hacer es estirarlo un poquito ahí hacia arriba Y apretar en la parte del medio Justo aquí en el medio que apretar Lo colocas así y lo apretas así que se desimple Ahí Y queda más formadito Lo hago con las cinco Y así queda terminada esta fantástica estrella Si te gustó, dejar un me gusta y suscribirte al canal Para que nos veamos todas las semanas con nuevos modelos Muchísimas gracias por llegar hasta acá Y nos vemos en el próximo